Buenos días mis queridos amigos de Mujer Express, bienvenidos este día miércoles, estamos muy contentos de que usted nos acompañe y si usted en algún momento se ha preguntado qué hacer cuando se siente mal, cuando se siente triste, cuando se siente muy deprimido, podemos decir, ¿qué hago? ¿cómo libero tantas emociones? ¿la tristeza? ¿el enojo? Bueno, ahora vamos a aprender cinco técnicas para liberar las emociones dañinas, y nos acompaña la licenciada Katrin Sensente, bienvenida Katrin, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien feliz de poderte acompañar y compartir con todos ustedes aquí, con todos los que nos estén viendo desde su casa y desde su oficina, para poder hablar de este tema súper bonito que es sobre las técnicas para poder realizar un desahogo emocional que realmente nos hace tan bien en nuestra vida el poder liberar nuestras emociones, el poder sacar todo lo que nos está pasando de forma positiva, fíjate que realmente el guardar las emociones es como una bomba que en algún momento nos va a estallar y nos va a afectar y es como pues regularmente cuando hablamos de la caja de la nada, es como estar guardando el nada pasa, nada pasa, lo voy guardando, pero llega un momento en el que esa caja de la nada se vuelve todo y ahora todo me molesta y si me miras así no me gusta y me enoja, entonces realmente es súper importante y saludable el poder sacar las emociones que nosotros tenemos de una forma positiva, fíjate que realmente hay una forma constructivista de poder liberar las emociones y hay otra forma tóxica de poder liberar las emociones, fíjate que una forma tóxica es cuando lo hacemos de forma violenta, cuando dejamos de ser empáticos al momento de expresar las emociones, cuando utilizamos la agresividad, cuando utilizamos las palabras dañinas, cuando lo hacemos dañando y afectando emocionalmente a las personas que tenemos alrededor que regularmente son nuestros seres amados o es en nuestro trabajo y podemos hasta llegar a perder nuestro trabajo o es en nuestra escuela o en nuestra universidad y podemos llegar a tener problemas incluso a nivel académico por esa forma tóxica de liberar estas emociones porque nos estamos haciendo realmente un daño significativo por la forma en la que las expresamos y también hacemos un malestar a las personas que tenemos alrededor de nosotros. Luego otra forma de expresar las tóxicas, nuestras emociones, es cuando nos olvidamos de ser empáticos con los demás y el que nos escucha solamente escucha cosas negativas y solamente nos enfocamos en nosotros, en lo que me pasa a mí, esto lo sufro yo, esto me duele a mí, esto me daña a mí y cada vez que yo te encuentre a ti lo primero que voy a hacer es hablarte sobre mis problemas y me voy a olvidar de preguntarte, Gaby ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas con aquella dificultad que tenías del trabajo? Entonces realmente nos olvidamos de los demás y nos enfocamos únicamente en nosotros mismos y somos realmente el tema principal de la conversación y nuestro tema principal siempre van a ser nuestros problemas y fíjate que eso ya no es saludable ni para nuestro amigo, ni para nuestro jefe, ni para nuestra familia que nos está escuchando o para nuestra pareja, imagínate llegar a la casa cansado del trabajo y solamente escuchar problemas y problemas realmente ya no se vuelve saludable. Y tampoco es saludable para mí porque fíjate que realmente somos, la palabra es vida, fíjate y si nosotros solamente pasamos hablando cosas negativas sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que me pasa, eso es lo que vamos a atraer porque somos energía. Entonces sí es un muy buen momento para detenerme y pensar de qué forma yo estoy liberando mis emociones. Lo estoy haciendo de forma tóxica, siendo violento, siendo agresivo o siendo egoísta con las demás personas solamente pensando en mí y enfocándome en las cosas que me suceden personalmente y olvidándome del entorno o lo estoy haciendo de forma constructivista, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de cómo podernos liberar de forma positiva porque fíjate que la idea que nos venden de liberar las emociones es bien negativa porque pensamos de que pues como lo que nos pasa es malo, tenemos que liberarlo haciendo algo dañino para podernos sentir mejor. Realmente creo que estamos muy acostumbrados como sociedad a acudir a la autodestrucción cuando nos sentimos mal. Realmente la gente tiende a decir es que yo quiero acudir a este vicio en particular, yo quiero salir, yo quiero hacer un montón de cosas que lo único que van a hacer es abonar a la manera en que te sientes pero no va a liberar absolutamente nada. Claro, definitivamente esto es cultural. Fíjate Gaby, tú tenés toda la razón y es algo que hemos venido aprendiendo. Entonces ahora, ¿cómo hacemos esto de forma positiva? Fíjate que pues hay diferentes técnicas de liberación emocional y la primera de la que les voy a hablar es de la que nosotros conocemos, de la que todo el mundo habla y que en algunos momentos se pudo hasta haber arruinado y es el poder sacar esa emoción golpeando algo. Fíjate que realmente esto es súper útil para los niños, incluso para algunas personas jóvenes, incluso en países desarrollados, fíjate, se ha podido identificar que ponen el saco de boxeo y ponen la foto del jefe. ¿Y qué es lo que hacen? Volpear ese saco de boxeo en la foto del jefe y de esa forma se desahogan y liberan las emociones y ya cuando ven al jefe ya están súper tranquilos y conscientes. Y tus jefes saben que tienen ese salón con la cara de todos los jefes y al final del mes ven cuál es el que está más roto, ¿verdad? Y pues también es una forma de ser autocríticos y ver cómo nos está afectando. Y pues con los niños resulta súper bien esta técnica de liberación emocional, por ejemplo golpeando un balón, golpeando alguna almohada, algo pensando en esa situación que te está afectando. Y fíjate que esto nos ayuda a podernos desentender un poquito. Por ejemplo, si yo estoy enojada con alguien, yo no llego y le grito a esa persona, sino que primero me desahogo. Esto me ayuda a mí a poder sacar todo, luego lo canalizo y luego voy y te digo qué fue lo que me molestó. Y esta es la primera estrategia que vamos a utilizar ahora. Puede ser que personas que nos estén viendo o escuchando desde su casita nos digan, miren, eso no va conmigo porque yo no soy violenta. Y lo buenísimo de identificar esas estrategias es que yo puedo ser autocrítico conmigo mismo, identificar qué es lo que yo puedo utilizar. Claro, el poder conocerte, definitivamente el autoconocimiento te va a ayudar a saber cuál técnica te va mejor de acuerdo a tu personalidad. Me encanta saber esto y es un punto muy importante. Vamos a reflexionar en él mientras hacemos una pausa comercial. Acompáñame usted en casa, no se lo pierda. Otras cuatro técnicas muy importantes para que usted pueda identificar cuál le va mejor de acuerdo a sus características. Así que ya regresamos. Estamos de regreso esta mañana junto a la licenciada Katherine Sensente, conociendo cinco técnicas para liberar las emociones dañinas. Y ya hemos conocido a una Katherine, vamos a repetirla por aquellas personas que se la pudieron haber perdido. Con muchísimo gusto. Fíjate que la primera técnica que les traigo es el poder liberar esas emociones, dándonos un espacio de tiempo para poderlo desahogar, golpeando algo, ya seamos niños, adultos o adolescentes. Fíjate que otra estrategia súper importante es, bueno, reconocir las emociones, luego identifico qué es lo que me ayuda a mí a poder canalizar y a poder sacar mejor. Hay personas que son artísticas, fíjate. Entonces, el poder dibujar una línea del tiempo con todas las cosas que me han pasado en la vida y poder establecer realmente que en qué es en lo que estoy fallando o en qué es en lo que fallaron y ahora esto me da la oportunidad a mí de poder decir qué puedo hacer con esto. Fíjate, porque no es solamente de que esto me pasó y por qué a mí, sino que el pensar en el para qué me pasó y cómo puedo hacer yo para poderlo ayudar. Hay unas personas que son muy visuales, artísticas y necesitan poder saber qué pueden identificar. Hay otras personas que les sale mejor, por ejemplo, buscando algo que puede ser un distractor positivo, como por ejemplo un hobby, algo que a mí me guste, una actividad recreativa que a mí me guste, por ejemplo, el salir a caminar, el hacer ejercicio, el pintar, el bailar, buscar algo que a mí me ayude para poder salir de esa situación. Luego, fíjate, otro punto muy importante es practicar mindfulness. ¿Qué es esto? Es el enfocarse en el aquí y ahora y si se me va porque me distraigo, volverme a enfocar en el aquí y ahora. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Buscando espacios en los que nos podamos sentir relajados y cómodos. Fíjense que en el país tenemos la dicha de que todo es tan verde y cuando tengo la oportunidad de hablar con personas que vienen de fuera, me dicen, ay, todo es tan bonito, el verde de aquí es tan lindo. Si a nosotros lo que nos gusta son situaciones y estar al aire libre con la naturaleza, buscar un espacio, puede ser en el patio, si es que tenemos, si no tenemos, vamos al parque o si en algún momento tenemos la oportunidad de ir a un bosque, bueno, aquí tenemos muchísimos lugares que podemos visitar, darnos ese espacio de podernos sentar, reflexionar y enfocarnos solamente en lo que estamos respirando, solamente en lo que estamos viendo, solamente en lo que estamos sintiendo en ese preciso momento. Fíjate que incluso el poder disfrutar un café, en eso hacemos también MyFoom, es el poder sentir, respirar el café cuando nos lo estamos tomando, el podernos enfocar en eso únicamente. Y fíjate que a veces decimos, bueno, solamente me voy a enfocar en lo que me duele, en lo que sufro, también el disfrutar esas pequeñas cosas, eso nos ayuda muchísimo a podernos sentir mejor. Luego, la quinta y súper importante es buscar ayuda psicológica, ir a un psicólogo, que eso nos va a ayudar muchísimo. Fíjate que todavía, pues, en estos tiempos y con estos programas que son súper bonitos porque no son muy educativos y nos enseñan que ir al psicólogo no es malo, que el que va al psicólogo no es porque está loco, sino que es una persona, tú has sido el psicólogo, yo he ido al psicólogo, creo que todos, pues, en algún momento podemos ir al psicólogo. Y es algo tan bonito poder estar una hora o más enfocado solamente en nosotros, que alguien nos escuche, el no sentirnos juzgados, el poder sentir que si algo nos molesta, que quizás para tu hermano o tu papá pueda ser como algo que lo pueda minimizar. El psicólogo no nos va a juzgar, es más, nos va a ayudar y nos va a poder encaminar como un orientador, como un guía a poder identificar estas estrategias que nos van a ayudar a poder estar mejores. Entonces, si es súper importante, buscar esa ayuda psicológica que nos va a ayudar a poder liberarnos, el reunirnos con amigos, el estar con personas que disfrutamos, también eso nos va a ayudar muchísimo para podernos liberar. Y ya que nos hemos liberado, uy, eso nos va a traer cosas súper positivas para nuestra vida porque vamos a poder andar mejor, vamos a poder estar felices y a gusto con nosotros mismos, felices y a gusto con la vida y felices con las demás personas. Estoy de acuerdo, me encantan la verdad todas estas técnicas porque creo que son cosas que podemos aplicar en cualquier momento. Si andas molesto, te molestaste con tu jefe, te molestaste en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos incluso, porque puede ocurrir, estas estrategias definitivamente te pueden sacar de ese estado mental para que tú puedas regresar a la situación dispuesto a resolverlo. Y me encanta porque justamente son esas pausas que muchas veces necesitamos cuando vamos a decir algo que no debemos, cuando vamos a insultar o vamos a decir algo por enojo. Es necesario tomarte estas pausas para que no digas algo que realmente no quieres decir. Y me encanta la manera en que lo planteas definitivamente. Y por otra parte, agradezco mucho tu recomendación acerca de ir al psicólogo porque es algo que las personas tienen que escuchar, que no, es un mito el hecho de que la locura es la que te lleva al psicólogo. Realmente una persona saludable es capaz de ir al psicólogo, una persona saludable que sabe que no va a ir a hablar locuras, solo vas a ir a hablar de ti, de las cosas que te preocupan, las cosas que te molestan y cómo puedes generar mejores estrategias para poder resolverlo. Un psicólogo es eso, una persona que te va a dar una perspectiva desde afuera y te va a poder ayudar a encontrar qué es lo que más te conviene de acuerdo a quién eres tú. Así que qué bonito poder tener esa experiencia. Yo la verdad la recomiendo muchísimo también, como bien lo decía, he sido al psicólogo y me encanta, me encanta. Es una experiencia muy linda que tú tienes contigo mismo y puedes encontrar personas increíbles con muchísimas ganas de ayudar. Claro, definitivamente. Es una experiencia súper linda el poder ir y ponernos en ese papel. Bueno, cuando yo he tenido la oportunidad lo he disfrutado muchísimo, así que se los recomiendo que puedan ir y si ustedes necesitan una cita pueden buscarme en la página profesional de Facebook como psicóloga Katherine González Encenta y están los números para que puedan llamar y si no, buscar a alguien más con quien ustedes puedan, bueno, cuando uno ve la foto, bueno, quizás con esta persona me pueda sentir mejor, alguien que conozca las estrategias para la situación específica que usted quiere trabajar. Excelente, Katherine. Qué bonito poder conversar sobre esto contigo. Gracias por darnos esas recomendaciones y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Y ustedes en casa, no se me vayan todavía. vengo con más sorpresas después de este pequeño corte comercial. Estamos de regreso este día con una gran compañía porque ya sabes tú dónde vas a hacer tus eventos o ya sabes dónde vas a alojarte para ese evento especial. O si vas a visitarnos de fuera de San Salvador, pues ahora nos acompañan de Alive Land Hotel Boutique. Tenemos a Susana de Delgado con unas grandes noticias. Bienvenida, Susana. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Gracias por la invitación y por el espacio que me regalas nuevamente. Es un gusto que nos acompañen ya que nos encanta llevar esas grandes opciones hasta nuestros amigos, ya sea que nos visiten de países cercanos, de países un poquito más lejanos, andan buscando dónde hospedarse o si estamos buscando ese lugar ideal para hacer esos eventos que se avecinan ahorita en Navidad. Así que cuéntame un poco acerca del concepto que ustedes tienen en Alive Land Hotel. Ok. Nosotros manejamos un concepto muy acogedor. Alive Land Hotel Boutique, perdón, siempre está dispuesto a alojar a toda persona que lo necesite y también a darle un entorno muy familiar. Excelente. Me encanta escuchar eso porque creo que es lo que todos buscamos, sentirnos como en casa. Ahora, cuéntame acerca de sus espacios con los que cuentan para estos eventos navideños. Tenemos amplios jardines en los cuales pueden hacer sus piñatas, sus 15 años, bodas, todo está adecuado para esos eventos y también tenemos salones cerrados que también están muy perfectos para lo que se necesite. Excelente. Ya que, bueno, ahorita en Navidad, pues muchísimas empresas hacen muchísimos eventos para sus empleados. Sabemos que nos gusta pasar tiempo en familia, recibir familiares, hacer cenas, etcétera. La verdad que vienen muchísimos eventos, muchas cenas familiares, de empresas, de amigos incluso y queremos un ambiente privado, acogedor. Sabemos que podemos contar con sus espacios. Ahora también adicionalmente podemos contar con ustedes con el servicio de alimentación. Exacto. Tenemos el servicio de banquetes y también toda la decoración que necesiten lo podemos brindar. Excelente. Qué buenas noticias porque de repente que puede ser un poco loco el andar buscando por todas partes donde me lleven mi banquete, la decoración por otra parte, pero saber que con ustedes puedo tener el paquete completo y no tengo que estar moviendo tanto de un lado a otro, es una gran noticia. Susana, cuéntales en casita cómo nos comunicamos con ustedes, a dónde los buscamos o cómo los visitamos en redes sociales. Ok. Nos pueden encontrar si nos quieren visitar y conocer en Séptima Calle Poniente, número 4916, guión A, Colonia Escalón, cerca de Redondelma Ferrer y también en Facebook como Aliveland Hotel Boutique. Excelente. Bueno, Susana, gracias por acompañarnos y por traer esta gran opción para todos nuestros televidentes. Que tengas un feliz día. Gracias. Y ustedes en casita no nos despedimos todavía. Después de este pequeño pauso comercial, regresamos. Estamos de regreso este día con una gran compañía de Pamela Beauty Supply. Tenemos a José Rivas que nos va a contar todo acerca de unas excelentes promociones. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación. Acá nos encontramos para hablar un poco y comentarles sobre nuestros productos que podrán encontrar en Pamela Beauty Supply desde el champú para el cuidado del alisado que es muy importante y que es lo que está en tendencia hoy en día. También desde la reparación, el mantenimiento de tu rubio o el mantenimiento de tu mecha si la quieres andar a ceniza. Ahí podrás encontrar cualquier producto que necesites desde el tratamiento, la proteína o la gotita que necesitas para tu cabello. Excelente. Bueno, todo realmente para poder cuidarnos. Exacto. Ese cabello, todo para poder cuidar a que, bueno, también porque sabemos que muchas veces hacemos muchos tratamientos para estar en tendencia de tener ese cabello o ese color deseado por lo que hay muchos productos que te van a ayudar a mantenerlo. Pero ahora, una noticia muy importante que es que se acercan unas promociones increíbles de temporada. Exacto. Comentarles también que hoy para noviembre tenemos dos promociones súper especiales para el 16 y el 17 de noviembre tenemos un pre-Black Friday. Este se llevará a cabo nuestras seis sucursales. Es una antesala a nuestro Black Friday. El Black Friday será el 23 de noviembre pero nos estamos preparando para consentir siempre a nuestras clientas donde podrán aprovechar desde sus productos capilares, herramientas, productos para cuidar sus uñas y pues nuevamente hacerles la invitación para que aprovechen realmente porque son unas súper promociones que tenemos preparados. Excelente. Bueno, déjame felicitarte porque todos van a tener Black Friday pero un pre-Black Friday los hace público. Es una buena promoción. Exacto. Así es. Y la verdad lo hacemos con el fin de poder ayudar muchísimo a nuestras clientas para que aprovechen sus productos para que estén siempre con el cuidado de su cabello que normalmente, ¿verdad? Que quieres andar rubia luego que quieres andar un tono chocolate entonces es bien importante que puedas tener tus productos para estar siempre cuidando tu cabello al look que tú quieras hacerte. Así es. Y ahora, José, ¿qué tal que soy una clientina experta? ¿Ustedes se pueden ayudar en Pamela Beauty Supply? Claro. Ese es nuestro concepto. Es la diferencia que nosotros tenemos a otros Beauty Supply. tú llegas y realmente necesitas ayuda con el cuidado de tu cabello o de tu rostro. Nosotros nos enfocamos en eso. Ayudar a nuestros clientes asesorarlos. Si quieres cambiarte el tono de tu cabello nosotros estamos para ayudarte. También, ¿quieres un buen producto para darle el cuidado que el cabello necesita? Nosotros estamos abiertos a escuchar las necesidades que tu cabello tiene que normalmente en algunos lugares no te brindan esa asesoría. Nosotros tenemos un GC Plus para poderte ayudar y consentir tu cabello siempre para que se mantenga siempre sano, siempre bello y que te sientas con la confianza de dilucir tu cabello siempre suelto, con un brillo espectacular, con un lacio o igual tu rostro si quieres tener tu rostro siempre fresco. Contamos con nuestra línea de maquillaje, contamos con nuestras líneas de esmalte, con colores únicos que son los colores que están en tendencia hoy en día. Excelente, bueno me encanta conocer la gran variedad que tienen porque definitivamente puedo aprovechar en estas promociones para llevarme todos aquellos productos que usualmente digo bueno es que tengo que cuidar el bolsillo por lo que no puedo comprar todo lo que quisiera comprar al mismo tiempo. Exacto y nosotros tenemos muchas líneas profesionales, como te comentaba tenemos desde nuestros champús, tratamientos, acondicionadores, proteínas y en fin en productos, igual tenemos nuestras líneas de tintes y tenemos super precios siempre contamos con promociones que son siempre únicas de igual manera quieres consentirte y ahorrarte tiempo de ir al salón para hacerte siempre tu planchado en el cabello nosotros contamos con las herramientas para que tú las puedas tener en casa y te puedas hacer el planchado o al día siguiente tú quieres andar tus ondas también nosotros contamos con esas herramientas la ventaja que son bien prácticas lo puedes hacer en casa y de igual manera si tú no tienes la experiencia total para utilizar la herramienta nos puedes consultar a nosotros y nosotros con mucho gusto de igual manera te hacemos la demostración de cómo poder utilizar el producto esa es la ventaja me encanta y estoy enamorada definitivamente del concepto que ustedes tienen Pamela Beauty Supply porque es más que un Beauty Supply porque ustedes no solo me están dando estas herramientas para cuidar mi cabello ustedes me están enseñando cómo utilizarlas que es lo más importante porque no vas a llegar muy lejos solo con el producto si no sabes cómo usarlo adecuadamente exacto la ventaja también de nuestro Beauty Supply por ejemplo tú quieres saber qué componente tiene tu shampoo que vas a utilizar nosotros te explicamos el componente de igual manera evaluamos tu cabello que es lo recomendable realmente desde tu cuero cabelludo hasta tu hebra que normalmente es lo más frecuente tú llegas y que tu cuero cabelludo es graso y no quieres utilizar un producto que te genere mucho más grasa nosotros te recomendamos el shampoo ideal excelente bueno me siento completamente respaldada por Pamela Beauty Supply solo cuéntanos cómo los visitamos a dónde y también algunos medios por ejemplo sus redes sociales su número de teléfono para poder llamar y saber si tienen el producto que necesito claro contamos con seis sucursales nuestras seis sucursales están Santa Tecla contamos con una en la vía peatonal de la UCA también tenemos una en el centro de Antiguo Cuscatlán también contamos con una en San Benito que estamos próximos a aperturarlo porque está totalmente remodelada será un concepto totalmente diferente en nuestra sucursal de Zona Ros ahí para comentarte un poquito podrás llegar y consentirte y poder aplicar el producto que tú vas a utilizar en tu cabello excelente exacto y esa es la ventaja de nuestro concepto como Beauty Supply también comentarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Pamela Beauty Supply El Salvador excelente y pueden tener un poquito más de ideas acerca de los productos que pueden encontrar en Pamela Beauty Supply así que José qué gusto conocerte y muchísimas gracias por traer esta información a Mujer Express y también comentarle si tienen alguna duda o si necesitan alguna asesoría de algún producto nos pueden escribir a nuestras redes sociales y nosotros estamos siempre pendientes para recomendarte el producto que realmente tu cabello necesita excelente muchísimas gracias que tengas un feliz día un placer y ustedes en casita gracias también por acompañarnos es un gusto siempre acompañarte junto a ustedes feliz provecho a todos y recuerden mañana 11.30 canal 21 recuerda Mujer Express porque entre nuestra siempre nos entendemos bien Mujer Express mujer Edward Mujer Express Gracias por ver el video.